el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión, trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Gracias. Muchas gracias. Con el siguiente punto tenemos la toma de protesta de los nuevos oficiales, por lo que les solicito a la licenciada Laura Ramírez, la licenciada María Pesina Paz de la Frente y a los licenciados mentales que están amables de tomarles. Buenas noches, es un honor merecido, pero dada la instrucción a la CUP. Licenciadas Dalia Rocío Pesina Soto y Laura María Alvides Cruz, protesta cumplir y hacer cumplir las leyes, estatutos, reglamentos y demás disposiciones que rigen el legal y ético actuar de los abogados en general y en lo particular del Colegio de Abogados de Delicias, poniendo todo su trabajo, conocimiento y la mejor voluntad en beneficio de la justicia, la sociedad y para el agradecimiento y dignificación de la abogacía. Si así no lo hicieron, que la sociedad en general y los miembros de esta asociación se los demanden. Felicidades. Un receto de cinco minutos para la logística y continuamos.